En este tercer y último vídeo vamos a resolver un par de problemas que son representativos de lo que hemos estudiado y que nos ayudarán a fijar ideas. Empezamos por un ejercicio de cinemática del oscilador armónico. El enunciado dice así, una partícula de masa m empieza su movimiento a partir del reposo en x igual a 25 centímetros y oscila alrededor de su posición de equilibrio en x igual a 0 con un periodo de 1,5 segundos. Escribir las ecuaciones para la posición, velocidad y aceleración. Sabemos que la ecuación de la posición tiene la siguiente forma donde necesitamos hallar el valor de la amplitud, la frecuencia y la fase inicial. Para la frecuencia angular podemos usar la definición y sustituir el dato del periodo obteniendo un valor de 4 pi tercios radianes por segundo. Para la amplitud y la fase inicial vamos a usar las condiciones iniciales del problema, según las cuales en t igual a 0, x es igual a 25 centímetros y la velocidad es nula. Escribimos las ecuaciones de la posición y la velocidad para t igual a 0 y las igualamos a 25 y 0 respectivamente. En el caso de la velocidad directamente obtenemos la condición de que el coseno de la fase inicial debe ser 0, por lo que la fase inicial será el arcoseno de 0 y tendrá un valor de pi medios. Una vez conocida la fase inicial, volvemos a la ecuación de la posición, sustituimos este valor de modo que ahora sí sólo tenemos una incógnita y como el seno de pi medios es 1 obtenemos la amplitud. Ya hemos obtenido los tres parámetros que necesitábamos por lo que las ecuaciones quedan de la siguiente forma, donde escribimos también sus unidades que serán centímetros, centímetros partidos por segundo y centímetros partido segundo cuadrado. Podemos observar en el áfrico de la derecha como la velocidad y la aceleración están desfasadas pi medio y pi respectivamente con respecto a la posición. Además, la partícula empieza su movimiento cuando la elongación es máxima y no vuelve a alcanzar ese punto hasta que no pasan 1,5 segundos, que es precisamente el periodo que nos decía el enunciado. Pasamos ahora al segundo problema que está relacionado con la parte de dinámica y energía. Dice así, una masa de 5 kilos unida a un muelle está realizando un movimiento armónico simple cuya ecuación de movimiento es esta de aquí. Determine cuánto vale la velocidad, la energía cinética y la potencial para t igual a 1,2 segundos. Además, halle el valor máximo de energía potencial y dónde se alcanza. Como ya tenemos la ecuación de movimiento directamente, para hallar la velocidad sólo tenemos que derivar respecto al tiempo. Ojo que el ángulo del coseno está en radianes y tenemos que tener la calculadora en radianes para poder obtener el resultado correcto. Si lo hacemos bien, la velocidad nos da un resultado negativo que simplemente quiere decir que el sentido de la velocidad es el opuesto al que hemos definido como sentido positivo del eje. En este caso quiere decir que la masa se dirige hacia el extremo x igual a menos a. Pasamos a calcular la energía cinética que en este caso es muy fácil una vez que sabemos el valor de la velocidad. Si utilizamos el sistema internacional, es decir, la masa en kilos, la velocidad en metros segundos, nos queda la energía en 3,57 julios. En concreto tenemos un valor de 3,57 julios. Ya sólo nos queda la energía potencial, que como sabemos es igual a un medio de kx cuadrado. Para la k, si recordamos las ecuaciones que planteamos para el caso del muelle, se puede deducir que la constante elástica toma el valor de m por omega cuadrado. Ambos son datos conocidos, ya que la frecuencia angular es aquello que multiplica el tiempo en la ecuación de movimiento, es decir, 2pi. Una vez que lo tenemos todo, ya sólo falta sustituir y debemos obtener que la energía potencial es igual a 0,38 julios. Ya tendríamos resuelta la primera parte del problema, pero podemos hacer una comprobación para asegurarnos de que no nos hemos equivocado hasta ahora. Sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial, por lo que si calculamos debemos obtener el mismo valor. Para la energía mecánica tenemos todos los datos necesarios, ya que la amplitud son los 0,2 metros que van multiplicando al seno en la ecuación de movimiento. Al hacer el cálculo obtenemos 3,95 julios, que es exactamente igual a 3,57 más 0,38. Para la segunda parte del problema debemos hallar el máximo de energía potencial. Si nos fijamos en la ecuación de la energía potencial está constituida por constantes que multiplican a un seno. El valor máximo que puede tomar el seno por definición es 1, por lo que el valor máximo de energía se alcanza cuando el seno vale 1. De este modo obtenemos una energía potencial máxima igual a 3,95 julios. Este dato en realidad ya lo conocíamos y lo podíamos haber respondido sin necesidad de hacer cálculo, recordando que cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética se hace 0. Por tanto, toda la energía mecánica será energía potencial. Esto sucederá, como ya vimos, en los extremos. Terminamos así el módulo de movimiento armónico simple. Os recuerdo que podéis echar un vistazo a los apuntes donde tenéis algún otro ejercicio resuelto. Muchas gracias. 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 Gracias.